Venimos a suscribir un convenio con la universidad justamente para realizar actividades académicas conjuntas porque bueno, es muy importante la tarea que se realiza dentro de la federación entre otras cosas la actividad académica porque no solamente se realiza actividad a nivel local sino que también nacional e internacional y además todos los años se realiza la conferencia de la federación en el mes de junio en diferentes países este año se realizó en Panamá el próximo año se llevará a cabo en la República Dominicana en la cual se lleva a cabo la actividad a través de los comités académicos y secciones existen 19 comités académicos y 3 secciones entonces por eso es muy importante que también se realice el trabajo a través de las universidades, colegios de abogados federaciones de colegios de abogados, asociaciones de abogados miembros de los poderes judiciales, nacionales, provinciales o sea, como dirá que es bastante amplia la actividad que desarrollamos Si bien es un convenio marco, ¿cuáles son algunas de las primeras acciones que se podrían estar iniciando a partir de la firma de este acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora con el rector a ver qué actividad podemos proponer en lo inmediato pero haríamos actividades o propondríamos actividades en Río Cuarto en Córdoba, tendríamos que analizar la temática que se considere más conveniente Nos comentaba recién que desde la federación articulan con todas las universidades del país También con las universidades y de diferentes países, no solamente nacionales porque el trabajo se realiza a nivel internacional y también a nivel local por eso existen los capítulos locales que en este caso el doctor Rueda también lo ha presidido en su oportunidad así que por eso estamos aquí ¡Gracias!